Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Alejandro Macías Hernández, infectólogo y excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza AH1N1, advirtió que el transporte público es uno de los lugares donde hay más riesgo de contagio de coronavirus, por lo que el uso del cubrebocas, mascarillas, higiene de manos y ventilación es indispensable. Recomendó que en la medida de lo posible se mantengan las ventanillas abiertas, además de ubicar puntos de prueba para detectar los focos de infección. El alcalde Héctor López Santillana expuso que al menos el 40% de los casos registrados positivos en el municipio son asintomáticos, es decir, 940 casos. El Gobierno Municipal de Salamanca, que encabeza Beatriz Hernández Cruz, tendrá 10 días para entregar información a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato sobre las observaciones que se hicieron luego de la revisión por la compra de 22.000 luminarias y la renta de una camioneta blindada. El jueves pasado, el Congreso local aprobó el informe de resultados que presentó la ACEG, donde detectó irregularidades por cerca de 43 millones de pesos tras la adquisición de las luminarias y el arrendamiento de la camioneta a la empresa Soluciones Móviles Hidalgo. Aunque Guanajuato ya publicó algunos detalles de las compras que ha realizado durante la contingencia sanitaria, aún tiene deudas como dar el detalle de los contratos y desglosarlos. Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, compartió una entrevista con Zona Franca, el ideal de transparencia que deberían tener todas las entidades durante esta contingencia, así como las resistencias que sigue habiendo en los gobiernos. Incluso adelantó que el estado de Guanajuato se ha acercado para asesorarse. Hasta el 4 de mayo pasado, Transparencia Mexicana identificó que Guanajuato no formaba parte de las entidades que sí hacían públicas sus contrataciones para servicios y productos que tuvieran que ver con la contingencia. El pasado 26 de mayo, en un nuevo informe, las organizaciones nacionales señalaron que Guanajuato ya está dentro de las nueve entidades que sí están publicando los contratos, aunque solo sea en un formato PDF. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el blanco informativo que te presenta María María Jaramillo.